¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la colección de autos clásicos de The Guasses La Torre que va a salir a subasta yo ya les hablé anteriormente de esta colección y bueno, y se incluyen desde automóviles de principio del siglo pasado hasta autos de competición de rally, bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? bueno, ya en julio del año 2018 un juzgado de Madrid decretó el concurso de acreedores para los The Guasses La Torre a falta, dada su falta de solvencia ante deudas contraídas con Hacienda y bueno, en concreto en esa fecha debía 21,9 millones de euros, algo así como 207 millones de pesos chilenos y bueno y con otros acreedores como el Banco Santander o la sociedad Slumber Holdings Limited y bueno bueno, el The Guasse pertenece como sabemos a Luis Miguel Rodríguez que mantiene una relación con la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada ambos habituales de la prensa del corazón, bueno la torre es el de Guasse más grande en España que ocupa una extensión de 240.000 metros cúbicos está situado en Torrejón de la Calzada, precisamente en la capital española de Madrid y bueno, en él trabajan más de 500 personas dentro de sus instalaciones se incluye una exclusiva colección de automóviles clásicos que bueno, abarcan desde carretas de caballos motos clásicas y autos de alta gama, bueno todo ello se va a subastar a principios del próximo mes de julio a cargo de la empresa a cargo de la empresa International Auction Group SL en otras palabras, IAG Auction la entidad especializada que gestiona la venta de los activos de los de Guasse la Torre actualmente en curso a creedores, bueno se trata de una espectacular colección de vehículos clásicos con algunas piezas exclusivas y de valor alto, cuya venta la compañía IAG Auction gestionará a través de una subasta que se va a realizar online a principio del próximo mes de julio en la que va a haber cerca de 100 piezas diferentes entre automóviles clásicos otros míticos de rally o algunas unidades famosas por haber pertenecido por haber pertenecido a la historia de España bueno bueno, la subasta va a tener lugar entre los días 2 y 7 de julio incluye auténticas joyas como por ejemplo un hispano suiza del año 1994 un Ferrari 355 Spyder de 1997 un Metalurgic un Metalurgic un Metalurgic 18 CV de 1914 un Avalve Itala de 8 cilindros 8,3 litros de 1913 un Renault Fredes Bicom 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 fabricado en 1900 perfectamente restaurado bueno junto a esto se encuentran otras piezas históricas como por ejemplo un Ford 817T de 1937 unos 5 vehículos que utilizaba Francisco Franco en su desplazamiento en el frente de la guerra civil española también el Audi A8-4 blindado en el que sufrió el atentado terrorista que sufrió en un atentado terrorista José María Znar el 29 de abril de 1995 en Madrid que está conservado en el mismo estado en el que quedó después de la después de la explosión de bomba y bueno bueno otros automóviles interesantes son algunos de competición histórico como el Citroën AX Proto de 1993 que fue campeón de España del rally español un modelo único en el mundo con motor gracias a un compresor volumétrico construido artesanalmente o el Ispacart Formula Formula 9 de los años 60 entre muchos más modelos también entre los diferentes lotes a subastar se encuentra una completísima colección de tractores clásicos con modelos de marcas como por ejemplo John Deere Ebro y Barreiros Barreiros o la alemana Porsche así como carruajes de caballos motocicletas clásicas y autos de alta gama a ocasión bueno todo ello se va a subastar en las ya mencionadas fechas de entre entre el 2 y el 7 de julio a través de la web de IAG y se podrán realizar visitas presenciales previa cita y en fecha determinada según según lo permite la evolución del plan de escalada relativo al COVID-19 o coronavirus que dictamine la comunidad de Madrid y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao